El Padre Nuestro, modelo de toda oración, ustedes pues, oren así. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9, 13 El Evangelio nos cuenta que un día estaba Jesús en oración, y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando oren, digan, así nos enseñó Jesús el Padre Nuestro. Llamado también oración del Señor u oración dominical. Considerado por la Iglesia como el modelo de toda oración y resumen del Evangelio. Hay dos versiones del Padre Nuestro. La primera nos la transmite San Mateo, y consta de una invocación y siete peticiones. Y la segunda nos la transmite San Lucas, y consta de una invocación y cinco peticiones. La tradición de la Iglesia ha conservado el texto de San Mateo. Santo Tomás de Aquino dice sobre el Padre Nuestro, la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también forma toda nuestra afectividad. Santo Tomás de Aquino, citado por el Catecismo de la Iglesia Católica. El Padre Nuestro es la oración por excelencia de la Iglesia y como tal forma parte integrante de la liturgia de las horas y de los sacramentos de la Iglesia y de los sacramentos de iniciación. Bautismo, confirmación y eucaristía. Padre Nuestro que estás en los cielos, Jesús nos reveló que Dios es Padre y que nosotros, todos los hombres y mujeres del mundo, de todas las épocas y de todos los lugares, somos sus hijos. Y nadie conoce bien al Hijo sino al Padre, ni al Padre lo conoce bien nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11, 27 Cuando llamamos a Dios Padre, nos unimos íntimamente a Jesús, su Hijo que se hizo nuestro hermano y al Espíritu Santo que ilumina nuestro corazón con su luz y nos permite conocer la grandeza de la paternidad de Dios que nos ama más que nadie. Pero Dios no es sólo Padre mío, mi Padre, sino también y muy particularmente Padre Nuestro, Padre de todos, de los blancos, de los negros y los amarillos, Padre de los ricos y los pobres, Padre de los hombres y de las mujeres, Padre de los niños, de los jóvenes, los adultos y los ancianos, Padre de los sabios y de los ignorantes, Padre de los inteligentes y de los tontos, Padre de los que lo conocen y creen en Él y Padre también de los no creyentes. Dios es Padre y Madre de todos, sin distinciones de ninguna clase, un Padre amoroso, tierno, cariñoso, que quiere siempre el bien de sus hijos y que no escatima esfuerzo alguno para darnos la verdadera felicidad. Un Padre fiel, compasivo, misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, un Padre como no hay otro. Dios Padre, nuestro Padre, vive en el cielo, más allá de todo, por encima de todo. Un misterio para nuestra mente, pero una certeza para nuestro corazón. Es santo y su santidad lo eleva por encima de la tierra, pero le permite habitar en el corazón del hombre justo y recto. Ser hijos de Dios y llamarlo Padre nuestro que estás en los cielos es para nosotros un compromiso permanente, un compromiso de vida que nos exige estar siempre en actitud de conversión, dispuestos a luchar contra el mal con todas nuestras fuerzas y a obrar el bien. Ser hijos de Dios y llamarlo Padre nuestro que estás en los cielos. Debe hacer crecer en nosotros el deseo profundo y firme de asemejarnos a Él y fortalecer nuestro corazón humilde y confiado, haciéndonos como niños, si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 18.3 Santificado sea tu nombre, Dios es santo, el santo de los santos y así lo reconocemos sus hijos que hemos sido llamados por Él a la santidad. Sean santos porque yo ya ve su Dios soy santo. Levítico 19.2 La santidad de Dios es su misterio eterno, lo que de Él se manifiesta en la creación y en la historia, su gloria y su majestad. Santo, 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 Yahvé llena está toda la tierra de tu gloria. Isaías 6.3 Santificado sea tu nombre, por el bautismo hemos sido santificados en el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo y somos llamados a santificar en nosotros y por nosotros el nombre de Dios, su persona en todo el mundo, es decir, a darlo a conocer, a manifestarlo, a hacerlo presente en medio de los hombres por nuestra vida, por nuestras obras. San Pedro, crisólogo, nos dice sobre esto, pedimos a Dios santificar su nombre porque Él salva y santifica a toda la creación por medio de su santidad. Se trata del nombre que da la salvación al mundo perdido, pero nosotros pedimos que este nombre de Dios sea santificado en nosotros por nuestra vida, porque si nosotros vivimos bien, el nombre divino es bendecido, pero si vivimos mal es blasfemado, según las palabras del apóstol. El nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre las naciones. Romanos 2.24 Por tanto, rogamos para merecer tener en nuestras almas tanta santidad como santo es el nombre de nuestro Dios. San Pedro, crisólogo, citado por el Catecismo de la Iglesia Católica. Venga a nosotros tu reino. Cuando Jesús empezó a predicar decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Marcos 1.15 El reino de Dios es la presencia y la acción de Dios en el mundo, su soberanía, la manifestación plena de su gloria, de su poder de Dios, su victoria definitiva contra el mal y el pecado. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14.17 Con Jesús llegó al mundo el reino de Dios prometido y anunciado por los profetas y con su muerte y su resurrección se consumó la primera gran etapa de la historia de la salvación. El reino de Dios está entre nosotros, vive entre nosotros, pero aún no ha alcanzado su plenitud. El reino de Dios llegará a su plenitud y culminación al final de los tiempos cuando Jesús regrese y entregue a su Padre el universo entero, libre del mal y del pecado. Cuando rezamos el Padre nuestro pedimos a Dios Padre, dueño y Señor del mundo y de la historia. Que Jesús vuelva pronto y anunciamos la venida gloriosa del reino de Dios. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Jesús buscaba siempre y en todo hacer la voluntad de Dios. Por eso decía a los apóstoles mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Juan 4 34 Yo hago siempre lo que le agrada a él. Juan 8 29 y en Getsemaní y en Getsemaní muy próximo ya a su pasión en medio del sufrimiento oraba sumido en la agonía Padre si quieres aparta de mí esta copa pero pero no se haga mi voluntad sino la tuya Lucas 22 42 pero cuál es la voluntad de Dios El apóstol San Pablo nos dice en su primera carta a Timoteo La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad Primera de Timoteo 2 3 4 Todo en Dios todo lo que Dios hace confluye en esto la salvación de los hombres de todos los hombres de la humanidad entera y no importa el costo está dispuesto a todo con tal de conseguirlo por eso no escatima esfuerzo alguno y envía al mundo a su hijo Jesús como salvador con su vida y con su palabra Jesús hace presente en el mundo la voluntad de Dios y trabaja incansablemente para que esa voluntad se haga realidad para que la salvación llegue a todo los rincones de la tierra es por eso que nos comunica su mayor deseo un deseo que puesto por obra llena al mundo de Dios ese deseo de Jesús es que todos los hombres vivamos el mandamiento nuevo del amor les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros que como yo los he amado así se amen también ustedes los unos a los otros Juan 13 34 buscar en todo la voluntad de Dios para con nosotros y para el mundo y vivir el mandamiento del amor unidos a Jesús y con la fuerza que nos comunica el Espíritu Santo en las diversas situaciones y circunstancias de nuestra vida es nuestro compromiso de cristianos hijos de Dios nuestra tarea nuestra misión de esta manera Dios Padre es honrado bendecido y alabado y su plan de salvación se hace realidad presente y actuante en el mundo danos hoy nuestro pan de cada día decir a Dios Padre danos es reconocer su bondad y su amor para con nosotros sus hijos y solidarizarnos con los hombres y mujeres de todo el mundo sus necesidades y sus sufrimientos es reconocer la providencia de Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos Mateo 5 45 nuestro pan de cada día es decir el alimento necesario para la vida y los bienes materiales y espirituales convenientes Dios Padre providente sabe darnos lo que necesitamos en el momento en que lo necesitamos no anden pues preocupados diciendo que vamos a comer que vamos a beber con que vamos a vestirnos que por todas esas cosas se afanan los gentiles pues ya sabe su Padre celestial que tiene necesidad de todo eso busquen primero su reino y su justicia y todas esas cosas se les darán por añadidura así que no se preocupen del mañana el mañana se preocupará de sí mismo cada día tiene bastante con su propio afán Mateo 6 31 34 pedir a Dios el pan de cada día nos exige solidarizarnos con los millones de seres humanos que sufren toda clase de necesidades por la injusticia de quienes se apropian de los bienes del mundo es decir como propia la carencia de alimento vestido vivienda educación salud trabajo de millones de personas en el mundo víctimas silenciosas de la injusta repartición de las riquezas pero además del pan físico pedimos también a Dios el pan espiritual el pan de su palabra y el pan de su cuerpo y su sangre en la eucaristía si este pan no podemos vivir crecer y desarrollarnos como cristianos sin él no podemos porque no sólo de pan vive el hombre sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios de autorenomio 8 3 mateo 4 4 nuestra tarea como hijos de Dios incluye como algo fundamental el anuncio de la buena noticia de la salvación por todos los rincones de la tierra que sufre hambre no sólo de pan y de agua sino también y muy especialmente hambre y sed de la palabra de Dios y de la eucaristía yo soy el pan de la vida el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí nunca tendrá sed Juan 6 35 perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden el evangelio de san mateo añade a la oración del padre nuestro dos versículos aclaratorios bien importantes porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas les perdonará también a ustedes su padre celestial pero si no perdonan a los hombres tampoco su padre perdonará sus ofensas mateo 6 14 15 Dios es infinitamente misericordioso y está siempre dispuesto a perdonar nuestras faltas y pecados si estamos arrepentidos de ellos de hecho ya nuestros pecados han sido perdonados por el sacrificio salvador de Jesús en la cruz pero exige de nosotros también el perdón para quienes nos ofenden Dios es misericordioso y quiere que nosotros también lo seamos que perdonemos que olvidemos las faltas que cometen contra nosotros así como él perdona y olvida las faltas que nosotros cometemos contra él sean misericordiosos como su padre es misericordioso Lucas 6 36 misericordia quiero y no sacrificios o sea 6 6 pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia la misericordia triunfa sobre el juicio Santiago 2 13 ser cristianos de verdad seguidores de Jesús implica no sólo haber recibido el bautismo sino también y muy particularmente hacer realidad en nuestra vida el mandamiento del amor que incluye el amor a Dios sobre todas las cosas el amor a los demás como nos amamos a nosotros mismos y el amor a los enemigos compartiendo así los mismos sentimientos de Jesús Filipenses 2 5 como dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios toda actitud ira cólera gritos maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre ustedes sean más bien buenos entre ustedes entrañables perdonándose mutuamente como los perdonó Dios en Cristo Efesios 5 31 32 el perdón no tiene límite ni medida hay que perdonar siempre y hay que perdonarlo todo como Dios nos perdona no hay excusa válida para no perdonar no nos dejes caer en tentación en esta petición solicitamos a Dios Padre su protección y su ayuda permanentes para no caer en el pecado que daña nuestras relaciones con él como cristianos seguidores de Jesús estamos empeñados en la lucha entre la carne y el espíritu y queremos salir vencedores como Jesús salió vencedor del sepulcro podemos ser tentados y lo somos pero no debemos consentir porque el pecado no está en la tentación sino en el consentimiento a la tentación el apóstol Santiago nos dice al respecto cada uno es probado por su propia concupiscencia que lo arrastra y lo seduce después la concupiscencia cuando ha concebido da a luz el pecado y el pecado una vez consumado engendra a la muerte Santiago 1 14 15 ayudados por el espíritu santo podemos vencer la tentación que nos acecha de múltiples formas y bajo mil disfraces como dice San Pablo si viven según el espíritu no darán satisfacción a las obras de la carne las obras de la carne son conocidas como fornicación impureza libertinaje idolatría hechicería odios discordia celos iras rencillas divisiones disensiones envidias embriagueces orgías y cosas semejantes sobre las cuales los prevengo como ya los previne en cambio los frutos del espíritu son amor alegría paz paciencia afabilidad bondad fidelidad mansedumbre dominio de sí galatas 5 16 19 23 la oración juega un papel fundamental en esta lucha de la carne y del espíritu para que el espíritu salga victorioso el ejemplo lo tenemos en Jesús vencedor del tentador desde el principio de su vida pública y también en el combate final de su agonía en Getsemaní el mismo lo dijo a sus apóstoles velen y oren para que no caigan en tentación porque el espíritu está pronto pero la carne es débil Marcos 14 38 esta vigilancia nuestra debe prolongarse a lo largo de nuestra vida hasta el final de nuestro combate en la tierra del cual no sabemos ni el día ni la hora líbranos del mal esta última petición del Padre nuestro está contenida en la oración sacerdotal de Jesús que nos transmite el Evangelio de San Juan no te pido que los retires del mundo sino que los guardes del maligno Juan 17 15 el maligno es Satanás el diablo homicida desde el principio mentiroso y padre de la mentira Juan 8 44 que se atraviesa en el camino de los que buscan a Dios pedimos a Dios que nos libre del maligno a nosotros a cada uno y a todos a la iglesia entera en la comunión de los santos pedimos también que nos libre de todos los males causados por él en el mundo la injusticia la violencia el odio los rencores los asesinatos las envidias y el honor a las personas e imploramos de Dios el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante de la segunda venida de Jesús el final de los tiempos como dice la oración que concluye el Padre Nuestro en la celebración de la Eucaristía líbranos de todos los males Señor como son las divisiones las faltas contra la dignidad las envidias la soberbia los secuestros y los maltratos concédenos concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo el amén que añadimos al final significa así es o así sea refrenda todo lo dicho en el Padre Nuestro y es nuestro fiat a las siete peticiones formuladas